Se llevará a cabo el Cross en Ramadas el domingo 15 de mayo, el cual contará con tres distancias de 3, 6 y 13 kilómetros. La competencia dará inicio a las 8 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta la entrada a la comunidad en Ramadas. En la distancia de 13 kilómetros se contará con las siguientes categorías. Libre de 18 a 35 años, máster de 36 a 49 años, máster de 50 a 59 años y máster de 60 años y más en la rama varonil y femenil. Para la distancia de 6 y 3 kilómetros, la categoría será única y también habrá una categoría general local tanto de 6 y 3 kilómetros.